Mi nombre es Kevin, aunque por ahí también me conocen como Kevjo, porque es como el nombre más de redes, e interpreto a Félix. Es un personaje muy lindo que quiero mucho, está muy obsesionado con muchas películas, con todo lo que es la ficción, y le gusta mucho eso. Félix suele ser una persona que piensa mucho en los demás, más que nada en Alegra, entonces que piense un poquito más en él, y quizás que tenga un poco más de carácter para afrontar eso, que no sea tan bueno, ¿no? Para que pueda hacer también sus cosas. Me voy a ir al 94 y voy a elegir el personaje de Bárbara. El personaje de Bárbara es un personaje muy, pero muy divertido. Al 94 y al 2021 también, porque son dos personajes distintos, aunque es el mismo personaje, le pasaron cosas en el medio, y en el 2021 es muy distinta, es bastante loca, entonces sería creo que muy divertido interpretar un personaje así. Tenía un radiobrabador que, nada, me parece muy loco ahora, poniéndolo en perspectiva, con lo fácil que es ahora todo, ya sea los cassettes, ya sea la videocassetera, que estás por ahí, no sé, alquilabas un videocassette y tenías que rebobinar la película para entregar todo eso. Nenes de 10 años que por ahí van a ver la serie no tienen ni idea de eso, y es muy loco, pero realmente no conocieron absolutamente nada, y por ahí nunca tuvieron en la mano un cassette. Entonces creo que está bueno y es algo que la serie también aporta. Siempre se dice que todo pasado fue mejor, pero como que me da mucha curiosidad qué va a pasar de acá, no sé, en 600, 700 años. Cómo, o sea, no sé, me da mucha curiosidad, entonces creo que lo del pasado se puede ver, o sea, si bien no lo estás viviendo, puedes investigar qué pasó, el futuro no sabes. No se la pueden perder bajo ningún punto de vista, tiene absolutamente de todo, tiene magia, tiene vínculo familiar, tiene música, tiene comedia musical mucha, y es una historia muy linda, realmente. Hay un personaje por ahí que se llama Félix, que es muy bueno, dicen por ahí, así que nada, eso, que la vean por Disney+, claramente, porque está increíble. ¿Qué tal? Soy Caro Domenech, interpreto el personaje de Alegra. Alegra es una chica segura de sí misma, soñadora, impulsiva, muy aventurera, no tiene miedo de decir lo que piensa, es muy transparente, es una persona que entra y ya te hace reír. No estresarse tanto por todo, que se relaje y que se deje llevar. Elegiría a Diego, y si tiene que ser mujer, a Caterina, obviamente, los dos del 94. La música, la vestimenta, todo, como que me parece hermoso. Más que nada creo que por la música. No lo dudo, un segundo, si pudiera viajar a alguna época, me iría a los 80 directo. Soy fan de las películas de los 80 porque me vuelve loca todo, cómo te lo muestran, cómo te lo ambientan. Mis papás me lo marcan mucho, como la época de los 80, era increíble, porque hacíamos esto, porque nos vestíamos así. Y veo fotos y videos y digo, claro. Lo que le podría decir al público y a la gente es que disfruten, valoren y se dejen llevar un poco. Soy Emilia Mernes, me tocó interpretar el personaje de Sofía. Es una chica muy ambiciosa, con muchas ganas de triunfar en lo que es la comedia musical. Tiene una malicia divertida y tratan de ponerle muchas trabas a Alegra, constantemente, a la pobre Alegra. Lo que yo le aconsejaría es que trate de seguir lo que ella quiere ser realmente. Y sin importar lo que su madre pueda llegar a pensar y que ella pueda realizarse sanamente y sin dañar a nadie. Félix es un personaje que me gusta mucho. Es un cinéfilo, un nerd. Y por ahí me gustaría estar, aunque sea un rato, en su cabeza. Crecí escuchando muchas bandas de la época y eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? Lo que es el baile, lo que es las canciones. Y es increíble y es súper lindo que en la serie se pueda como volver, ¿no? A eso. Me re gustaría en los 90. Me parecería interesante. O a los 80 también. Michael Jackson en vivo. Sí, más que nada por la música, ver artistas y poder conocer más de esa época. Se van a encontrar con cosas increíbles, como por ejemplo, mucho baile, canciones muy lindas, viajes en el tiempo, las o familiares, así que no se lo pueden perder.